Lo que hay, en cambio, a mi parecer, es un exceso de sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo, por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación, como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable, prisión. No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Gracias. 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 Gracias.